¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así son los españoles, chavales. Así son los españoles en Call of Duty. Porque la pella se insulta, tío. Yo no entiendo el por qué. Pero la pella se insulta súper bruto. Yo, bueno. Estos entes, la verdad, que han ido relajados. ¿Para qué nos vamos a engañar? Estas entes vienen relajados de momento. Pero hay gente, tío, que se pone a insultar. Pero bueno, vamos a jugar con esta gente. A ver, son creo que valencianos. Si no me equivoco. Tío, tío, no lo he visto, en serio. Creo que hay otro, creo. Si no me equivoco. Creo que hay otro por allí, pero... Hay uno en el avión. Exacto. Hay uno en el avión. Lo que pasa es que está con ojo ciego. Está con todo lo que no deberías usar. Pero bueno, no pasa nada. O sea, la maldita tío. Tú vas a morir. Vale, le he puesto esta... Este vídeo, supuestamente, era de... De random class y tal, ¿vale? Pero vamos a jugar un momentito con esta arma. Porque quiero jugar contra esta gente. Porque tienen pinta de hacer un poco. Cuidado con el claymore. Eres... Tonto. Qué gente. Están aquí. ¿Qué? Sí, por aquí, ¿no? No veo a ese. ¡Ay, qué lástima! Vamos a tirarle esto. VUV de respuesta. Madre mía, tío. Qué puto cerdo eres, compañero. Eres un maldito cerdo. ¡Ay, Dios mío! Esta gente tiene un pinta de ser malo, la verdad. Bastante, diría yo. Tienes abajo uno, cabrón. ¡Ay, casi le iba a ser pipeo! Estoy bastante concentrado a la hora de jugar con esta gente. Por eso no estoy hablando mucho. Porque tengo ganas de reventarles las cabezas a esta peña. Sinceramente, para que no me venga ya. Te van a reventar a esta peña y... Y van a pillar, obviamente. Esta gente van a pillar bastante, diría yo. Está aquí campeando como un perraco viejo. Pero vale, perfecto. Y no hay nadie... ¡Hostia, tío! Me han tirado una piña exactamente en el momento, tío. Qué cabrón. Ha hecho bien. Aquí hay uno. Aquí hay otro. ¡Oh! Y ese martirio, tío. No me jodas. Ese puto martirio de los coños, tío. Qué lástima. Bueno, tío, me están disparando 300 personas a la vez, ¿sabes? Esto está perfecto. Ya sabemos, si tenemos... Estas rachas no sé por qué están puestas aquí. Creo que es porque estaba usando antes la clase anteriormente. Vale, pero bueno. Si en el caso de que me tienen algo de mierda y tal... Pues lo podemos hacer bastante guay. ¿Dónde están muertos? Bueno, es de ya, tío, pesado. Que eres un pesadilla. Hay ni nadie, ¿no? Tira la piña para allá. Se la voy a calentar un poquito. Por el hecho de que, bueno, supongo que la tendrán... La querrán calentita. Vale. Voy a tirar esto. Y ahora ahí tienen más gente. Exacto. Ahí hay otro. ¡Po, po, po! Voy a tirar esto. Exactamente. Me voy a dar un poquito por culo. Me acaban de ver. Tanto se creen que jugué allí, ¿sabes? Este huevo. Me ha visto. ¿Sabes dónde estoy? Exacto. Voy por ahí. Y creo que me va a venir por aquí el otro. ¡Ay! Me aparece ahí, tío. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo, por favor! ¡Qué maldito cerdo! Tiramos piña para allá, por si acaso. Básicamente para dar por culo un poquito, para protegerlo. ¡Uy, como se me ha ido el arma, tú! Se me ha ido un montonazo. ¡Buah! Y me viene otro por aquí, tío. No lo he visto. Para nada lo he visto, ¿eh? No sabía ni que había uno por ahí. Aquí hay una chapa que no sé de quién coño puede ser, pero bueno. Vale, tiene pinta de aparecer por aquí ahora. Así que vamos a tirarle piña para allá. Que creo que la he tirado bastante bien. Exacto. Madre mía. No seré yo el mejor hombre tirando piñas, ¿no? Cegadora por aquí, que es un sitio bastante... ¡Ay, mía! Se me ha metido aquí el cabrón. Se me ha metido... No sé por qué lleva acceso de medio ese hombre, tío. Sin sentido. Vale, buenísimo. ¡Ay, mierda! Qué lástima, tío. Vamos a tirar esto. Tiramos esto. Aquí viene uno. Exacto. No sé, ese hombre... Ese hombre está pillando. Eso me gusta. Que pillen, que pillen. Bastante fuerte. Toma. Cegadora por aquí. O si acaso me lo encuentro. Que sí, hay uno. Exacto. Y por aquí supuestamente debería haber una torretilla. Debería haber una torreta. Y aquí hay uno. Exacto. Y creo que por aquí tiene que haber más gente. Del sniper. ¡Opa! 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 Ya me están diciendo algo. Ya están criticándome o algo. ¿Se cree que tengo hacker o algo? No tengo, eh. Que muchos de vosotros pensáis que tengo hacker y tal, pero no tengo, chicos. No tengo para nada. Ya me están insultando. Eso me encanta, tío. Me la pone... ¿Para qué nos vamos a engañar? Me la pone bastante dura que me insulten y todo ese rollo, tío. De verdad. Parece masoca o algo, pero es que me encanta. Coño, me has asustado, wey. En el avión van a aparecer, entonces. ¡Uf! Madre mía, ¿cómo están pillando, papi? ¿Cómo están pillando esta gente, por favor? ¿Cómo están pillando los españoletes? Los españoletes, españoletes. Toma, anda. Estas veces son malísimos, eh. Por cierto. Así como dato. Así como dato importante y extravagante. ¿Te puedes quitar el medio, por favor? ¿Dónde? En la cabina, tío. Uy, en la cabina. No, arriba, coño. He dicho en la cabina. Sin querer estaban ahí. Estaban campeandillos por ahí, eh. Pero bueno. Buena. Aquí viene gente. Falto. ¡Uh! Qué buena esa. Qué buena esa. ¡Uh! Ese no tiene prestigio. Ese suena un poco a algo raro. No hay de por aquí. Vale, perfecto. Ya seguimos recargando por aquí. Y nos vamos a meter por parte del medio. Porque creo que por aquí tiene que haber gente. Tiene pinta. Yo llevo asesinos, creo. Si no me equivoco. Eh... Asesinos ojos ciegos, ¿sabes? Llevo toda la mierda. Toda la morralla que no se debe usar. Pero bueno. Es lo que llevo yo, ¿vale? Básicamente por el hecho de que, bueno, no me... ¡Uy! Casi te mato yo, chaval. Casi te mato yo. Oye, gente. Uy, 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 uy. Qué gente hay ahí. Qué gente hay ahí. Toma vosotros, jugadores. Déjame pasar. ¡Upa! ¡Bueno, chaval! ¿Pero qué hacías ahí? ¡Campero! ¡Camperete! Aquí este. Él tira la secadora para allá. Tiene que haber gente por aquí seguro. Tiene que haber gente seguro. ¿No? Pues no hay nadie. Sí, tiene que haber gente por aquí, creo, ¿no? Están por ahí en la distancia lejana. Exacto. Y por aquí, cuidado. Vale, doble. No, triple. Alejo. Compañeros, están pillando bastante fuerte, eh. De verdad. Es que os he chapa porque quiero ganar la partida. La verdad. Quiero ganarla. Y vamos a ganar la puta partida. ¡Ganamos la partida! ¿Sí? ¡Ganamos la puta! ¿Sí? Gracias. ¡Ganamos la puta! ¡Ganamos la puta! ¡Ganamos la puta! ¡Ganamos la puta! La partida, no se si se... Yo tuve Eres un paquete, loco Eres un puto paquete Me tengo que poner micrófono Ay se han ido Se han ido Quería hablar De esta peña Ay se van todos Hostia No me da tiempo de poner mi micrófono Chicos, aquí este vídeo Espero que os haya gustado Bueno, chavales, si por cierto me estáis viendo Aquí en este vídeo Que no llevo hackers, chavales Que llevo mucho tiempo jugando a Call of Duty Que he jugado competitivo, por favor Así que nada, chavales, espero que os haya gustado Me llaman hacker Y así son los españoles en Call of Duty Así que nos vemos en el próximo vídeo, por supuesto